¿Qué tal compañero? ¿Te gusta monear? Pues este es tu vídeo porque vas a aprender cosas para monear como un Yosama y poder hacer cosas muy chulas con este personaje para poder entrar, salir, desplazarte, etc. Para ello primero tienes que empezar sabiendo la pasiva, golpe aplastantes, que cuando pegamos a un enemigo con nuestras habilidades o ataques básicos, debajo va a salir una marca que la máxima marca son 5. Puedes tirar la primera habilidad, puedes tirar la tercera habilidad y como ves también se aplica esta pasiva. La cantidad de acumulaciones que le haces al enemigo significa que le vas a hacer mucho más daño a esa unidad, hasta 5 cargas. O sea, cuantas más cargas, yo mi ataque básico he hecho 133, 130 y ahora voy a ir pegando más y más y más. Aunque tenga el Conqueror cargado, esto es una locura. Tenía antes 181 y ahora tengo 191. Entonces, esta pasiva es muy bestia para hacer mucho daño a un enemigo en tradeos cortos y en tradeos largos, como ya veremos en sus habilidades para cargar esto rápidamente. Primera habilidad, vara dorada. Y es que vamos a conseguir, fíjate, el ataque básico, ¿vale? Tiene una pasiva y una activa. Vale, fíjate el ataque básico. Pues cuando yo activo la primera habilidad, el rango es mucho más alto, ¿vale? O sea, que básicamente le metes con la vara y la vara tiene más rango que un ataque básico con los puños, ¿vale? Entonces, eso es lo primero, que aumenta el rango. Lo segundo es que cuando la activas, metes un cebollazo y se cura. Con este cebollazo que te curas, obviamente cuanto más cargas tenga el enemigo, más te vas a curar porque vas a hacer más daño, ¿vale? Muy importante y otra cosa más importante aún es que hace un reset de ataque básico. ¿Y qué significa eso? Que puede hacer dos ataques básicos a la vez. Por ejemplo, ataque básico, ataque básico, ataque básico y pum, ataque básico y pum, ataque básico y pum. Instantáneo, ¿vale? O sea, se te puede cortar, pero si lo haces bien, dependiendo también de la velocidad de ataque que tengas, que ya veremos, lo tienes que hacer un poquito más rápido y más lento. Con esta habilidad aumentas el rango, puedes hacer dos ataques básicos a la vez. Así, aplicar las marcas de la pasiva más rápido en menos tiempo y aparte nos curamos. Daño, genial, maravilloso. Esto en fase de línea está muy bien, pero es que aparte tiene otra cosa más. Que cuando activamos esta habilidad, tiene cooldown y si hacemos algún tipo de ataque básico, se nos reduce la habilidad, como puedes ver, que se está reduciendo más rápido. Y los clones también hacen eso, ¿vale? Entonces, fíjate que yo no le estoy pegando, le está pegando al clon y estaba haciendo más rápido la primera habilidad, que es muy importante tener esto en cuenta. Segunda habilidad, guerrero pícaro. Y nos volvemos invisible. Significa que da igual que estemos súper cerca del enemigo, que no nos va a poder hacer absolutamente nada, a no ser que tengan visión verdadera, como por ejemplo la tercera habilidad de Lee Sin, segunda de Kaisa, etc. Entonces, cuando estemos así no nos van a ver y podemos movernos rápidamente. Movemos rápidamente por la Teamfight y aparte esto también puedes desplazarte, tienes que estar muy cerca de los muros. Tienen que ser muros muy pequeños, los muros grandes no lo va a saltar, ¿vale? Muy importante. Y lo que hace es que dejas una copia. También está el típico quedarse quieto, haciendo parecer que es una copia. Si te fijas, si te quedas quieto, es como si fuera el clon. Y esto es muy importante porque, bueno, ya la gente se lo conoce, la típica de quedarse quieto, pero nunca está de más saberlo. Vale, pues la pasiva lo que hacía es que le pegaba a un enemigo y fíjate que también aplica pasiva. Es decir, que aplica ataques básicos y también aplica la primera habilidad. Fíjate, pum, a la vez, ¿vale? Independientemente de que estemos tarjeteando a uno, le va a hacer también la primera habilidad y también va a hacer la definitiva. Nos va a copiar en los ataques básicos, nos va a copiar en la primera y nos va a copiar en la definitiva, ¿vale? Ya hablaremos de ella y esto es muy importante. Así que nuestra pasiva genera muy bien porque con este colon, cuando peleamos contra un campeón que tenga muchas cargas de la pasiva nuestra, pues entonces le vamos a humillar tanto con nuestra copia como nosotros mismos. Tercera habilidad, golpe de nimbo. Nos desplazamos rápidamente hacia cualquier unidad y si hay algún enemigo acerca de él, le vamos a pegar también y aplicar la pasiva como puedes estar viendo a este aliado. Si un enemigo que le demos no hay nadie cerca, pues no va a poder hacer nada, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nos aumenta la velocidad de ataque. Ahora tenemos 0,89 y ahora cuando le volvemos a dar tenemos 1,12. Esto va a ayudar muchísimo para aplicar más rápidamente la pasiva, para hacer el corte de animación con la primera habilidad. Entonces esto ya es un combo y aparte ya que cuando tenga la cargada pasiva de Wukong, puedes tirar el 2 para que aumente también el daño. Entonces ayuda mucho para tradeos largos y aparte pues para desplazarte. Esto para estar en jungla, si estás huyendo, lo puedes tirar en los campamentos y puedes huir perfectamente. Si no tienes el 2, que hubiera sido un poquito más fácil, ¿no? Así que tenlo en cuenta. Definitiva ciclón. Vamos a levantar por los aires y le vamos a quitar porcentaje de vida al enemigo cuando le alcancemos. Aparte nos movemos más rápido y le vamos a hacer porcentaje de vida máxima al enemigo. Le vamos a hacer el knock-up y esto obviamente combina muy bien con el 2 y con el 3. Es decir, que puedes entrar con el 3, ultimate y a volar. La definitiva se activa dos veces, ¿vale? Se activa siempre dos veces. Es decir, tú lo activas, está en forma roja, da igual que aciertes o no, pasa unos segundos, vuelves a tenerlo y ya poder volver a utilizar dos veces. Esto es muy importante para hacerle knock-up a los enemigos y aparte de que es muy útil en teamfight. Esto, si te fijas, aplica varias veces la pasiva aplicando hasta el máximo porque va como atacando muy rápido y ya te digo, tienes que estar muy cerca y pegándole todos los tics al enemigo para crearle las máximas cargas para luego hacer más daño y reventarle, ¿vale? La definitiva es muy buena para hacer tiempo y esta habilidad se puede cortar rápidamente, ¿vale? Entonces es muy buena para teamfight como tal y si estás persiguiendo a un enemigo te aumenta la velocidad de movimiento para llegarle. Aparte la haces en knock-up y eso quiera que no está muy bien. En tema de 1 vs 1 obviamente no hace gran cosa, es más, molestar en ese sentido y perseguir que hacer daño. Lo que hace daño es la pasiva con la primera habilidad que te curas un montón y bueno, te quedas calvo y con la segunda habilidad hay que jugar muy bien con la copia porque con la copia como se queda parado, hay gente que le pega por algún tipo de habilidad de residual pues ¿qué pasa? Que la gente juega con ataques básicos en automático y van a priorizar a la copia. Entonces la copia es muy útil y aparte de que si estás en una teamfight te puedes mover hacia adelante, hacia atrás y tu monito también va a poder tirar la definitiva y eso quiera que no, está muy roto. Así que intenta combinar si ves que puedes dejar una copia donde estás, tirar flash y estar en dos sitios tirando la definitiva. O sea, eso es muy bestia. O simplemente hacer absolutamente lo mismo pero al contrario, es decir, tiras dos, tres, definitiva y ya tienes ahí a dos Wukong. ¿Vale? Entonces, entonces, build actualizada, abajo en los comentarios vas a tener de este Wukong para darle fuerte y duro desde ya. Así que nos vemos en la grieta del invocador o en mi disco que también está abajo.